qué tal amigos cómo están bienvenidos a este tu canal mi aula creativa el día de hoy vamos a aprender cómo hacer el nudo de una corbata de una manera fácil y rápida así que no dejes de ver este vídeo bueno amigos ya tenemos aquí nuestra corbata la corbata la hemos puesto por el revés por el lado más ancho hemos hecho una especie de bucle de esta manera con la punta señalando hacia abajo y por el lado más angosto de la misma manera lo que vamos a hacer es colocar nuestra mano en esta posición con la palma hacia arriba y agarramos así este lado y vamos a girar vamos a hacer este movimiento y lo vamos a colocar dentro de este espacio de este agujero se puede decir agarramos giramos lo colocamos aquí adentro ahí sujetamos y ahora lo que vamos a hacer es coger esta punta de acá y lo vamos a meter por acá jalamos con la mano derecha mantenemos presionado el lado soltamos y despacio vamos a ir girando o perdón vamos a ir acomodando ahí vamos girando y ya se va a ir formando ahí y listo tenemos hecho el nudo de la corbata así que amigos si te gustó este vídeo no olvides darme un like comparte este vídeo y suscríbete a este canal bye